En San Juan te vi, me ha pasado, me miran como un bicho raro o me preguntan si soy lesbiana, no, no soy lesbiana, lo aclaro Es algo súper raro así de ver, pero en otras provincias es algo normal y nada, decirle a muchas chicas también que yo he tenido amigas que les gusta que se animen porque es algo muy lindo y es algo que no te hace rara, te hace única y es algo muy bonito Bueno, contame, ¿cómo está el auto? ¿Qué le has hecho los últimos minutos? Torquear ruedas, calibrar las fibras, colocar sensores, ver que todo esté en orden bueno, siempre la limpieza es fundamental Lo que yo más he hecho ahora en el tema de ruedas, bueno, las ruedas son sumamente pesadas apenas llegué, lo que más me puse a hacer fue practicar en sacar las ruedas joder las ruedas, sacar las ruedas, son sumamente pesadas y la única técnica que se fue es tener que sentarme, subir las ruedas sobre mis piernas y desplazarme Es cuestión de práctica todo, ¿no? La maña puede más que la fuerza y eso es algo que todas las mujeres tienen que saber que es así, o sea, no hay con qué darle vos te das maña y no te hace falta tener músculos para poder sacar una rueda o sea, son sumamente pesadas, pero es un pan comido sacarla, o sea, es un bolazo ¿Y el motor cómo está? De motor, bueno, nosotros de eso en muchos modos nos manejamos en realidad se maneja en lo que son los hombres, los compañeros, todo eso pero está perfecto, por lo que tengan entendido está todo polla Creo que no hay problema de nada, creo que está todo bien Bueno, muchísimas gracias y que sea un buen debut en esta mecánica sanjuanina la primera en la provincia de América Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota Gracias Gracias Gracias